¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Enfermeras. Bueno, les cuento que como vimos Mackenzie se galló de las escaleras y tuvo un accidente. Veremos que Félix le pregunta a un médico que como a Mackenzie, y este le dice que la cosa no pinta para nada bien. También veremos a Amanda llorando diciendo que esta puede ser la última vez que lo vea. Volverán los celos entre Fernando y Álvaro. Pues Felipe le dice a Álvaro que él se imaginó una familia para los dos. Luego Álvaro le dice que había mucha química en esas miradas. También veremos que la novia de Juan Pablo le pregunta que si era de su hermano, de lo que él quería platicar con ella. Pero en realidad Juan Pablo lo que quería es terminarle. ¿Ustedes qué piensan que pasará esta noche en Enfermeras? Les invito además para que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.